...de 10 personas que pertenecemos a grupos de Vigo, de Santiago y de Coruña. Y nuestro deseo, ya que ayer tuvimos que coger 6 transportes para llegar aquí, nuestro deseo es un mundo con fronteras para capital y sin fronteras para los pobres. Buenos días a todos, yo soy Roberto Dóiz, vengo de Pamplona, representando a unos 15 grupos. Y bueno, nuestro deseo es que esto siga para adelante, que caminemos en líneas siempre hacia adelante, paralelas. Aunque no haya diferencias entre nosotros. Buenos días, soy Luis, de las comunidades de base de la región de Murcia, que reúnen a 13 comunidades de Murcia, Cartagena, Molina, Alhama, de toda la región. Hemos venido 25 personas, bueno, cogimos, fretamos un autobús y llegamos anoche. Y bueno, nuestro interés e intención es compartir experiencia y seguir trabajando en red con los cristianos y en este desarrollo de la espiritualidad que nos mueve. Hola, yo me llamo Juan Hernández, vengo de Palma de Mallorca. Soy de los que primeros acudieron a todos los foros sociales mundiales, en Brasil, en África, en Porto Alegre, que fue el primero. Tenemos ya muchos años la Asamblea de Foros Sociales de Mallorca. Pero parece ser que no teníamos hijos y nuestros hijos nos han hecho rejuvenecer con el 15M. Soy como el transportista oficial del 15M en Palma de Mallorca. Con mi furgoneta ponemos los altavoces, abrimos, vamos por delante, allí con la Policía Nacional, abriendo la marcha. Y soy, bueno, para mí el 15M es todo. Pertenezco a un partido de izquierda, como es natural, o es el de derecha. Pero antes de ese partido, antes que ningún partido, está el 15M. Y para mí es lo mejor por otro mundo posible y lo que nos ha hecho resucitar, porque también pertenezco a una otra iglesia, ahora no me acuerdo, bueno, otra iglesia posible, pero nadie se movía. Pero ahora, de algún grupúsculo que no venían, ahora todos están implicados. Tenemos hasta un centro social muy céntrico que se les ha ofrecido a los del 15M, y para cuatro, a cuatro, a dos, 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 a dos. Mi nombre es Alfredo, vengo de Córdoba, de la asociación Enclair Humanista. Y, bueno, soy el único de Córdoba, en el que viváis más gente, Y mi deseo es que aprendamos todos, de todos los que estamos aquí y de los que nos están aquí. Porque aquí hay gente diferente, creemos cosas diferentes o iguales, pensamos diferente o igual, tenemos que hacer una sexualidad, una personalidad diferente o igual y de todos podemos aprender. Ese es mi deseo. Pepe Sánchez, vengo de Málaga, pertenezco al Foro Andaluz de Amantero García. Mi deseo, una iglesia nueva, en un mundo nuevo, más solidario y siempre junto a los pobres y luchando como pobres por su liberación. Bien, yo soy Miguel, vengo de Sevilla, de una parroquia que se llama Nuestra Señora de la Oliva. Nosotros venimos aquí en grupo porque entendemos que es un foro extraordinario para proyectarnos, no en el sentido de la proyección solo, sino hacia los demás. Porque es nuestro deseo entonces que el Espíritu de Jesús de Nazaret nos anime a ver que desde los pobres es donde se construye el reino. Buen día, soy Luis, vengo de Valencia Capital y nuestro deseo es que estrechemos los lazos de solidaridad para poderla luego repartir allá donde nos encontremos. Buen día a todos. Me llamo Yamo Botei, vengo de Barcelona en representación del grupo de cristianismo del siglo XXI que forma parte de unas 15 o 17 entidades, ya no recuerdo. Y mi deseo y el deseo de cristianismo del siglo XXI es que seamos capaces de estar cercanos a aquellos que son los últimos y pues cercanos también a aquel que no tenía donde rellenar la cabeza, vaya. En Carna de Zarce, Aragón, porque representamos las comunidades de Huesca y Zaragoza, también mujeres en teología. Entonces hemos venido ocho. Nuestro deseo va a ser personal, crecer personalmente con todo lo que vosotros nos aportéis para poder darnos luego nuestras comunidades. Hola, me llamo Ricardo García, soy de Puerto de Santa María y estos compañeros que tengo aquí me han metido en el follón. Vengo de la comunidad de San José Obrero, una comunidad parroquial comprometida desde hace bastantes años con los pobres y el deseo nuestro es que entre todos sigamos construyendo el reino de Huesca. Buenos días, soy Pedro, de la Iglesia de Bases de Madrid. Asimismo, estamos también trabajando en los movimientos sociales y políticos. Mi deseo indudablemente es que haya justicia social en el mundo y trabajemos por la liberación de los oprimidos. Bien cristianos, ¿verdad? Bien. Por tanto, que la crisis la paguen los financieros. Buenos días, me llamo Julio, pertenezco a las comunidades cristianas de Tenerife. Venimos seis personas de allá, o sea, representando, allá se reúnen ocho grupos, están coordinados. Nuestro deseo es que este mundo distinto se siga siendo presente, que cada vez sea más real y que nosotros colaboremos en ello. Hola, me llamo Jesús, vengo de aquí de Jerez, aparte de pertenecer a la Comunidad de San Juan de Dios y al Grupo Esperanza de Jerez de Gays, vengo en representación del Área de Asuntos Religiosos de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales. Nuestro deseo es que la presencia de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales en los ámbitos de iglesia, en los ámbitos cristianos, no sorprenda a nadie. Muy bien. Hola, buenos días, me llamo Elena, venimos desde Bilbao, del movimiento Elisagarra, el colectivo, y nuestro deseo, bueno, que es el mío porque no lo veo con nadie, era que hablemos menos, que nos organizemos mucho porque es tiempo de luchar. ¡Aplausos! Yo creo que la mirada de todo esto y aunque Marisa me riñe, que viene de Mérida y Rafael que viene de Badajoz también, pues yo quiero de verdad ser esa levadura que contamine, que contagie a la masa que no... Me siento en un pobre allí en Badajoz, yo veo aquí cuantas comunidades, cuantas personas que estamos allí y veo que no crecemos. Yo me lo quiero creer y quiero contagiar ese pueblo. Yo soy Luis Ángel, vengo de Albacete, pero un poco en el...